Poder charlar de esta hermosa experiencia que tenés relacionada a la gastronomía riojana específicamente, donde es un plato tan popular en distintos provincias y también en otros países, pero en La Rioja tiene una característica particular, igual que en Córdoba, en Tucumán, en Salta, cada provincia le pone su toque especial. Natalia, un gusto. Un gusto. Qué bueno, el gusto es mío de poder comunicar y hablar con ustedes. Y bueno, acá estamos trabajando. ¿Cómo llegás al certamen de las empanadas? Viendo, me mandan un mensaje y bueno, un cuñado mío es el que me presente, y yo me de ahí como que no quería presentarme, pero me presenté y bueno, salir a las corridas, comprar las cosas para hacer las empanadas. Y bueno, fue algo inesperado, la verdad que así fue, inesperado. Vos estás dedicada y estás trabajando con todo lo que tiene que ver la, digamos, comida, no solo las empanadas, ¿no? Sí, 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 empanadas y más que todo cosas dulces, postres, budines, pastafrolas, tartas, tortas, también hago todo ese tipo de cosas. Y cómo sería, hablando de la empanada específicamente, ¿cuál sería la característica, cuál sería el toque especial que tiene la empanada de la Rioja? Sí, la empanada de la Rioja lleva aceituna, esa es la característica. Es cortada a cuchillo también, es una blanda, cortada a cuchillo, y bueno, también lleva cebolla, cebollita de verdeo, huevo, papa, y es frita. ¿Y es frita? Sí, es la característica de la Rioja. ¿La masa tiene una característica especial también? ¿Cómo? ¿La masa tiene alguna característica especial? No, no, en realidad la masa para las empanadas fritas es muy diferente a la masa para la empanada al horno, porque lleva menos grasa, la masa frita, solamente eso, pero bueno, todo lo hago yo, todo lo elaboro yo. Ah, qué bueno. Bueno, ahí estamos compartiendo algunas imágenes del certamen, ¿no? De esto que has estado también con Belis y también con otros cocineros conocidísimos acá en la provincia de Rioja. Sí, fue un gusto, fue un gusto, una emoción muy grande. La verdad que a veces uno no se espera a estas cosas, ¿no? Y qué lindo que el gobierno nos haga participar en este tipo de concursos y cosas, porque la verdad que nos ayuda muchísimo a aquellos emprendedores que comienzan, o que tienen años, pero cuesta mucho comprar una herramienta hoy en día. Y qué lindo que se pueda hacer todo esto. Claro, claro. Qué bueno. Bueno, es un gusto poder compartir un momentito con vos, charlar. Sabíamos justo que estabas trabajando haciendo empanadas, y hubiera sido bueno tener una imagen ahí trabajando vos con las empanadas. Sí, sí, de esta mañana ya trabajando haciendo empanadas, porque si no se hace tarde. Pero gracias a Dios, acá estamos, acá estamos ya terminando. Bueno, genial, genial. ¿Te han invitado a algún lugar? ¿Cómo se puede contactar la gente que por ahí quiera la receta, o invitarte a algún evento para que lleve las empanadas riojanas? Sí, puedo darle mi número de teléfono. Bueno. ¿Le paso mi número de teléfono? Sí. 384-53-77-87. Ese es mi número. Bueno, genial. Gracias Natalia por este contacto, un gustazo. Vamos a quedar en deuda con las empanadas para que las veamos, aunque ahí estamos viendo algunas imágenes de las que nos enviaste, y que, bueno, son interesantes. Ahí también la veo a Teresita Flores, una gran cocinera en la provincia de la Rioja, que tiene libros también sobre la cocina. Sí, 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 la verdad que fue un gusto compartir con gente tan especial para la Rioja, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchas gracias Natalia por este contacto. Bueno, igual. Saludos para todos y que Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien. Hasta luego. Continuando con nuestro espacio esdrúcula.ar, con temas que tienen que ver con la Rioja y hablando de este día tan particular, vamos a compartir un video de un grupo de vidaleros, de gente que está también difundiendo, investigando, y que tienen un amor y un respeto a la copla nuestra, y que se llaman Tomás Joyo. Vamos a compartir un video de ellos y después vamos a la...